Bienvenido, porque el cine es cultura, ¿verdad? Así es, y bueno, trabajando, llevamos años trabajando haciendo cine y haciendo cultura. Y haciendo historia también, ¿no? Las películas últimas, las últimas producciones han sido producciones históricas. Tuviste y hablamos la última vez de Tiempo de Dictadura. Tiempo de Dictadura. Esta te confieso, no la he visto. Estoy pendiente de irla a ver. Pero por supuesto, el tema es muy atractivo porque... Tú sabes que la historia se lleva su tiempo para hacer el juicio sobre cada personaje, sobre cada acontecimiento. Y en el caso de Carlos Andrés Pérez, pues no va a ser la excepción, como en ningún caso. Así es. Como en ningún caso. Y me gustaría preguntarte, en primer lugar, ¿qué te inspiró a hacer esta película? Bueno, el personaje, sus dos gobiernos y quizás lo que estamos viviendo. Quiero decir con esto que la película no es una biografía de Carlos Andrés, sino es una radiografía de sus dos gobiernos. Y Carlos Andrés hizo los dos gobiernos más desiguales que se ha hecho en la historia del país. Es decir, que un mismo hombre logró proyectarse en el primero como un hombre, digamos, tradicional de lo que se llamaría la socialdemocracia. Y un hombre, digamos, donde el estatismo era lo más importante en su primer proyecto. ¿Por qué? Porque había abundancia de proyectos. Se fue la gran Venezuela. En ese momento había habido el aumento de los precios petroleros por la guerra en el Medio Oriente y Venezuela vivió una bonanza extraordinaria. Pero en el segundo gobierno cambió totalmente. Pero Carlos Andrés también había cambiado. Entonces, que un mismo presidente ha hecho dos gobiernos tan diferentes y el mismo hombre, para mí es algo que me llamó mucho la atención. Y, por supuesto, también porque es la historia del país. Son los dos modelos, digamos, el populismo y la versión liberal o moderna. Es decir, hacia dónde debe ir el país. Yo diría que va a ser la mezcla de los dos en el futuro. Porque ya, digamos, el populismo fracasó en el pasado y fracasó en el presente. Entonces, yo creo que hay que abrirse. Y Carlos Andrés lo vio hoy. Pero eso va por una discusión muy buena, más allá del cine. Porque, fíjate, tú dices el populismo y el liberalismo. Pero, fíjate tú, desde la óptica de los críticos del segundo gobierno de Pérez, se puede hablar del neoliberalismo, por ejemplo, que tiene otra connotación. Cuando tú hablas de neoliberalismo, lo asocias a paquetes de medidas insensibles, socialmente intragables. Y el populismo lo asocia, puede ser, a un gobierno donde había, bueno, preocupación por lo social, ¿no? Claro, pero la preocupación por lo social se revierte cuando no hay inversión, sino hay gasto. Que el populismo es gasto. Así lo veo yo y así lo veo yo que ha sido este gobierno, que ha sido de gasto. Es verdad, le ha llegado a la gente. Le llegó un momento que hubo dinero. Pero eso ya se había visto. Eso pasó en el primer gobierno de Carlos Andrés. Es decir, en el primer gobierno nunca los venezolanos vivieron mejor que en el primer gobierno. Para vos, que la campaña de Carlos Andrés Pérez, por supuesto, ya no era ese hombre si caminaba de frente y a la cara, como decía la canción. Era esas manos que ves, son las de Carlos Andrés. Bueno, y tenía otras cosas. Yo recuerdo que yo cubrí la segunda campaña de Pérez también. Así es. Pero básicamente era en el recordatorio de su primer gobierno. Es decir, expender la esperanza de que era posible reactivar ese pasado. Porque Pérez no habló en su campaña de lo que hizo después. Pero yo lo invitaría más bien. De acuerdo contigo, yo no estoy aquí defendiendo lo que él hizo. Estoy diciendo que hizo un segundo gobierno que se ajustaba a las necesidades de lo que había pasado en el país. Y evidentemente, para ganar las elecciones, hubo como un pacto entre Acción Democrática y él de no hablar de este tema. Pero él ya venía diciéndole de alguna manera, van a haber cambios. Y después Adé no quería hablar con él de ningún tema, contigo en su segundo gobierno cuando él estaba a punto de salir. Pero lo importante son los dos modelos y que los venezolanos puedan verlo. Y la película es eso, es retratar lo que pasó. A mí me gustaría que los venezolanos vieran en este momento parte de esa película. Un pedacito para invitarlos. Vamos a verla. Vamos a verla. La tenemos ahí. Creo que es interesante verla. ¿Todavía no la tenemos? No la tenemos todavía, Tiro. Pero en lo que la tengas me avisa, por favor. Es un trailer que trae dos minutos, dos minutos. Es muy bueno verla porque ahí están las imágenes. Y bueno, también las imágenes. Te quería decir, esta película tiene 1.200 imágenes. Por lo tanto, Vladimir es como un álbum de familia. Cuando digo de familia, la familia venezolana. Ahí está retratado medio país. ¿Se parece en la estructura al documental sobre la dictadura? Bueno, sí, porque está tratado con imágenes de archivo y entrevista. Lo que pasa es que los dos gobiernos, Pérez Jiménez fue monolítico. Por decirlo así. Y en esto, lo interesante es que el mismo hombre hizo dos gobiernos muy diferentes. Pero el sistema, digamos, documental, sí, está tratado con imágenes extraordinarias. Esta vez son a color. Ya te acuerdas que en la época prima esto era en blanco y negro. Ahora es todo a color. Y también tenemos muchas fotografías. También tenemos titulares de prensa. Porque la película buscó, digamos, trabajamos tres años para hacer la película. No es una película que hicimos rapidito, sino fueron tres años. Y eso nos llevó a mucha documentación, Biblioteca Nacional, Periódico Nacional Universal, Última Noticia. Es decir, recorrer y muchas entrevistas. Tuvimos afuera. Tuvimos, por ejemplo, Felipe González, el presidente de España, está entrevistado. Varios de los ministros que trabajaron en el segundo gobierno. Es un documental realmente. No, hora y media, hora y media. La gente está yendo a los cines ahorita. En este momento ya está en todo el país bien. Claro, por eso es que ha generado muchísimo interés. Bueno, está empezando a generar interés porque hay algo, a los jóvenes les va a estar interesando. Hay como un descubrimiento del país. ¿Tú sabes qué? ¿Quieres ver algo? Ahora tú, vamos a ver. Vamos a ver. Y creo que nos va a... Comenzamos a ver el... Sonido. El tráiler. Así es. Así es. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver la... Aquí lo tenemos. ¿Lo estás oyendo? Sí, aquí lo tenemos, lo tenemos ya. Aquí está. Estamos viendo quién es la pantalla aquí. Pero no lo estás oyendo. Si le puedes dar audio a esto, sí. Ahí lo tenemos. Un hombre llega a la presidencia de su país con el apoyo de la mayoría de los venezolanos. Su proyecto, La Gran Venezuela. Venezuela asume el pleno control de su gran riqueza petrolera. En el momento, la mayor bonanza conocida hasta entonces por los venezolanos. Se quintuplicó el ingreso petrolero y el ingreso fiscal de Venezuela. Y Carlos Andrés Pérez quiso aprovechar eso para dar un gran salto. Y los venezolanos lo reciben con los brazos abiertos. Entonces se gastó toda la riqueza que había aumentado súbitamente y encima quedamos endeudados. Recibo una Venezuela hipotecada. Diez años más tarde, ese mismo hombre regresa al poder para conducir a una Venezuela muy diferente. Sí, juro. La economía estaba realmente colapsada. Ahora tendrá que desandar el camino transitado. Y Carlos Andrés comprendió que el país tenía que ser productivo. Se creó una nueva geografía política. Y eso generó mucha resistencia. Deberá enfrentarse a sus oponentes y a su partido por igual. Él menospreció a Acción Democrática. Menospreció a Copé. Menospreció a la Cámara de Diputados. Menospreció al Senado. Del director de Tiempos de Dictadura, nos llega una película reveladora sobre dos momentos que marcaron nuestra historia. El petróleo mueve hoy la historia. Debemos movernos con ella. ¡Manos a la obra! Hubiera preferido otra muerte. Bueno, caramba, ese título es muy sugestivo. Porque es inevitable asociarlo a lo que pasó en su gobierno. Dos intentos para derrocarlo. Y finalmente, el tercer intento, que fue el juicio político. Y que lo logró sacar de la presidencia. Y que lo logró sacar de la presidencia. Y algo que decía Álvarez Paz. Él, en su segundo gobierno, casi que puso de lado a su partido y se rodeó de una nueva generación. Ahí vimos algunos de los protagonistas de ese proceso. Miguel Rodríguez, Miguelito Rodríguez. Está también Moisés Naín. Bueno, Carlos Blanco, que fue uno también de los hombres más cercanos. Sobre todo en el tema de reforma. De la reforma. De la reforma política. Sí, ha sorprendido mucho. Política. Sí, justamente en ese tema ha sorprendido mucho a los jóvenes. Ver la película y entender que en el segundo periodo de Carlos Andrés Pérez se hizo la primera elección de gobernadores por el voto directo. Entonces, claro. Que ya venía preparado eso. No, venía de la copre. Pero lo tenían parado. Y acuérdate que el último gobierno de Lucinchi, que es el presidente, para que el público sepa, el presidente anterior a Carlos Andrés Pérez. Porque lo digo así porque los jóvenes no saben de esto. Entonces, Lucinchi fue el último gobernador. No es que estamos viejos, que estamos actualizando. Y los 22 gobernadores. Fueron 22 gobernadores que designó a Dedo. ¿Tú te recuerdas, chico, esa frase, Carlos, muy famosa de Manuel Peñalbert, cuando dijo, no somos suizos? No somos suizos. Para oponerse precisamente. Para oponerse a esta reforma política. Entonces, claro, cuando llega Carlos Andrés, se hacen las elecciones, el primer año, y empiezan a haber los primeros gobernadores en la historia del país. La primera vez que un presidente gobierna con gobernadores que no son de su partido es en ese momento. Y ahí se empieza una nueva Venezuela, hay que decirlo. Y no hay que tener lo mío. Y es verdad, no es que Carlos Andrés lo inventó. Venía a un trabajo de la copre, pero él decidió hacerlo. Él pudo haberlo trancado. Pero bueno, vamos a hacer una pausa, Carlos. En regreso continuamos conversando. Este tema es demasiado interesante. Ya venimos con Carlos Otáiz. Bueno, y continuamos conversando con el cineasta venezolano Carlos Otáiz, director de Cap 2 Intentos, de esta película, que ya está, por supuesto, en los cines. Y bueno, Carlos, fíjate, hay un making of por allí. Vamos a verlo, ¿verdad? Vamos a verlo. Vamos a verlo. Mira, la película tuvo un proceso de casi tres años y más de una decena de personas trabajando. Implicó visitar casi todos los archivos audiovisuales que existen en el país y los archivos hemerográficos, buscando material en video, en fotos, para poder componer todo lo que fueron estas dos épocas dentro de la película. Es un documental sobre los dos gobiernos de Carlos Andrés Pérez, que bueno, es un personaje que no deja indiferente a nadie, siempre genera o amor o rechazo. En la película hay más de mil imágenes de la Venezuela en los años 70, 80 y 90. Y bueno, tuvimos la oportunidad de hablar con mucha gente que nos dio su testimonio, su experiencia personal sobre estos dos gobiernos. Carlos Otáiz, el director, así como en su momento quiso tratar el tema de la dictadura con tiempos de dictadura, esta vez quiso explorar el tema de la democracia para reflexionar sobre el país, bueno, porque al final Venezuela es la gran protagonista de esta película. Aprovecho la oportunidad para invitar a todos los jóvenes a que vengan a los cines a ver Cap 2 Intentos. Bueno, qué maravilla de trabajo, porque invita pues a la reflexión, a la polémica. Pero fíjate tú, aquí hubo otros dos intentos, hubo dos intentos de Rómulo Betancourt, fue presidente en dos oportunidades, ¿verdad? Sí, señor. Uno como parte de la Junta Revolucionaria de Gobierno, otro ya es presidente, el primer presidente electo en la democracia, después la que hay en la dictadura. Rafael Caldera tuvo sus dos intentos también, tuvo más de dos, pero dos exitosos. Y el último, bueno, muy cercano para quienes recordamos, pues a mí me tocó ser parlamentario en esa época, por ejemplo, ¿no? Y fíjate lo que son los cambios, lo que son los cambios en la vida. En el caso de Caldera, en su primer gobierno, yo visité Guayana como parte del plan vacacional de la Fundación del Niño, tenía nueve años, y en su segundo gobierno fui diputado. Imagínate tú, los cambios. Pero entonces te pregunto, ¿por qué Carlos Andrés Pérez y no Caldera, por ejemplo, y no Betancourt? Y no Betancourt. Bueno, es verdad, creo que se puede hacer una película de Betancourt y de Caldera. Pero quizás los proyectos más contradictorios que tuvo el país fueron los dos gobiernos de Carlos Andrés. Por eso les puede decir. Porque los dos gobiernos de Rómulo Betancourt, vamos a decir, se parecieron. Es verdad que el primero fue un poquito más, digamos, más hiper-adeco, por decirlo así. Los adecos en el 45-48 tuvieron una posición un poquito más... El sectarismo adecu. El sectarismo adecu. Y en el segundo, Betancourt rápidamente entendió que no podía tener esa política. Pero en el término económico se mantuvo como gobierno socialdemócrata donde el Estado tenía peso, donde el venezolano, la industria privada tenía que ser... Estaba bien controlada. Caldera, igual, es un hombre en ese sentido más conservador y, digamos, del Partido Social Cristiano Copés. Y sus dos gobiernos fueron parecidos, aunque en la segunda parte del gobierno de Caldera, tú recordarás que Teodoro Pecoff tomó el control de Cordy Plan y le dio un giro parecido al segundo gobierno de Carlos Andrés. Sin embargo, ese gobierno sobrevivió por la alianza con Alfaro también. También, porque estaban los dos... Esa es Caldera. Esa es Caldera. Pero volvamos a Pérez. No, pero lo que pasa es que Pérez llama la atención que él haya cambiado. Y te lo voy a comentar, que tú lo vas a entender rápido. Esto es lo que te quiero decir. La izquierda, en los años 60, fue a la guerrilla. Buena parte de la izquierda. Bueno, buena parte de ella tuvo la lucidez de cambiar a finales de los 60 y decir, no, vámonos por la vía democrática, que hay un espacio para todo. Bueno, yo creo que eso le pasó a Carlos Andrés en su segundo gobierno. Él había hecho un gobierno muy populista, digamos, muy sectario frente al empresariado, frente a la inversión extranjera, creyendo que nosotros podíamos, como país petrolero del grupo, de los países de los PEP, podíamos ser, no un país tercermundista, tampoco el primero, pero que íbamos a ser superiores a América Latina. En el segundo gobierno, eso ya, cuando llegó Carlos Andrés Pérez al segundo gobierno, se dio cuenta que eso no era posible, porque ya los ingresos petroleros eran otros, el país estaba endeudado. Y tuvo que hacer un nuevo estilo de gobierno. Y yo creo que haber hecho el cambio, como lo hicieron la gente, digamos, los líderes de izquierda en los años 60, Carlos Andrés se adelantó, se adelantó a su partido. Ahora te pregunto, yo creo que se adelantó y se lo cobraron. ¿No fue comprendido o no supo explicar bien los cambios, vender los cambios? Bueno, eso está en la película. Allí está en la película ese tema. Los dos son factibles y yo, si me preguntas personalmente, creo que los dos son verdades. Es decir, lo que no es es que Carlos Andrés Pérez hizo todo lo que pudo y no lo dejaron. No, también se equivocó, seguramente, en la manera en que lo hizo. Pero también había una oposición, porque el país no estaba preparado, Vladimir. El país, la cultura petrolera no es del año, digamos, desde los años 30, ya desde López, Medina, el Estado ha tenido mucha fuerza. Nosotros somos un país muy diferente a América Latina. Por cierto, en la película estaba entrevistada a Terry Carr, una profesora de la Universidad de Stanford, que ha estudiado mucho los países de los petroestados. Y ella habla allí cómo nos ven de afuera. Nos estudian como un país petrolero y dicen, ustedes son diferentes a todos los otros países del mundo, porque creen que teniendo un producto que les va a poder, les da, vamos a decir, poder económico para importar de todo, eso a la larga le trae lo que le pasó a Venezuela en los años 90, en los 80 y 90, y lo que nos pasó ahorita, que creímos en un momento dado, a principios del siglo XXI, que teníamos un dólar a 110, y bueno, la industria nacional no era necesaria. No era necesaria, se empezó a estatizar, se le maltrató. O sea, es que hubo un proteccionismo al revés. ¿Ah? Un proteccionismo al revés. Un proteccionismo, bueno, sí. Se protegió más bien la... Se protegió... Empresa de otro país. Y las empresas venezolanas se les maltrató. Entonces, es interesante esa acotación, porque, verdad, difiere. Pero, en todo caso, se creyó que el Estado podía darle al venezolano la posibilidad de vivir mejor. Y yo creo que lo que nos estamos viviendo en este momento, demuestra que no es así, que ha sido un fracaso el gobierno populista. Y ya lo habíamos visto. Y a mí lo que me preocupa es que cuando Carlos Andrés ya lo habíamos visto. Es decir, si tú ves esta peli, tú dices, pero si ya la historia estaba contada, ya lo habíamos vivido, ¿por qué no hicimos algo diferente? Por eso la película apunta, más que hacia el presente, hacia el futuro. Esto es una película que no busca, de verdad, más confrontación, no busca polarización, busca pensar el país. No es una reivindicación de Pérez. No, no. Para la propaganda está el Canal 8, que hace propaganda. Yo hago películas, hago películas históricas, investigo, pregunto. Y hablando del Canal 8, ¿hay algún paralelismo entre Pérez y Chávez? Bueno, claro, son dos líderes venezolanos. Los dos gobernaron momentos de populismo, digamos, de ingresos petroleros. Ambos provocaron la misma reacción. ¿A moto u odio? A los dos. Los dos, yo sí creo que hay. Pero, evidentemente, podríamos decir que el gobierno de Carlos Andrés Pérez se respetaron las instituciones de una manera diferente con el gobierno de Chávez. Quiero decir, la división de poderes fue mucho más evidente. Pero, de hecho, él es destituido por los poderes. Él es destituido por los otros poderes. Ahí hay una evidencia de diferencia. Carlos Andrés Pérez, creo que de haber combatido, tuvo, digamos, 8 años exilados en Centroamérica, en los años 50, por la dictadura de Pérez Jiménez. Un hombre, digamos, un batallador de la democracia venezolana. Entonces, yo creo que ahí hay una diferencia de quien no tiene el background de ser militar. Y también el populismo, la autocracia que se ha vuelto, como tú acabas de ver lo que acaba de pasar con Trump, que acaba de ganar. Ese discurso de que un hombre puede cambiar. El Mesías. El Mesías puede cambiar. Creo que eso ya está... Cuando el Mesías es colectivo, chico. Bueno. Ah, deberíamos ser Mesías todos, ¿no? Todos, claro, por supuesto. Yo creo que eso es lo que nos pasó. La sociedad civil, los venezolanos, dejamos... Creímos que un hombre podía dirigir al país y nosotros aplacar nuestra... La ambición de individuo, de ciudadano. Y esto es muy importante porque en los países petroleros el Estado tiene el dominio del ciudadano porque pagamos pocos impuestos. Es decir, una de las malas costumbres que ha tenido el país es que el Estado no requiere de impuestos para vivir. Es decir, el ingreso petrolero le es suficiente. Y eso hace que una población sea menos exigente que cuando tú pagas. La profesora que te hablaba, Terry Cameron, me decía... Aquí tenemos imágenes nuevamente de la película. Me decía, Carlos, nosotros en Estados Unidos pagamos cantidad de impuestos. ¿Tú crees que yo quiero pagar impuestos? Me decía, y ella habla con un acento muy americano en la película, pero muy bonito. Me dice, no, yo no quiero pagar impuestos, pero los tengo que pagar. Pero yo reclamo, yo exijo. Y esa cultura, esa cultura, digamos, de pedir cuenta es una de las... Digamos, creo que es el gran reto que tenemos en el futuro. No dejar que el Estado nos achicopale. Que el Estado no sea quien dirija la nación, sino que sea gobierno, digamos, Estado y ciudadana. La ciudadanía. Y la película va por allí. La película, como te digo, no es una reivindicación del pasado, pero sí es una mirada crítica y además esperanzadora hacia el futuro. Así la planteamos, así está planteada. La película no es de propaganda, pero por supuesto se dicen cosas que de un lado y del otro... Generan... Generan... Reacciones. Reacciones. Y yo estoy dispuesto a, cuando tú la veas, a que me hagas una pregunta... Pero por supuesto. Fíjate, Carlos, la frase de la película, que yo creo que es clave, hubiera preferido otra muerte, porque es el ocaso político de Pérez en ese momento. Sí, fue duro esa destitución y haber aceptado y haber dicho, me retiro para qué. Y tú sabes que ese juicio... Sin embargo, después fue electo senador, fíjate. Fue electo en el 98. En el 98 es electo, pero en el 99 se lanza para la constituyente y pierde. Con Luis Tacón creo que fue quien perdió. Sí, él había ganado en el Táchira y después perdió. Luego salió de Venezuela y murió. Vivió exilado hasta que... Bueno, no exilado, fue un exilio voluntario. Estaba medio perseguido también, pero se fue a Estados Unidos y allí murió y bueno, después regresó. Algo de eso se habla en la película, pero la película habla más que todo de los dos gobiernos. No es una biografía. Se da un buen tiempo, Carlos, pero ¿proyectos? ¿Qué vienen ahora? ¿Vas a seguir en esta tónica? No, vienen proyectos, pero como le dije a un amigo mío que me encontró el otro día, llevaba tiempo sin verte y la tenías bien guardada, la película. Y le digo, bueno, si no te hubieras pasado tres años preguntándome, ¿cuándo sale CAP? ¿Cuándo sale CAP? Eso cuando va a venir, va a venir algo para dentro de un año, creo que va a venir algo nuevo. Te agradezco mucho, Carlos. No, a ti, Vladimir. Gracias por tu invitación. Un placer tenerte por acá en Vladimir Laguna. ¡Gracias! Gracias.